muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado estación otaku no todos lo que parece en realidad somos los chicos detrás de una pantalla creando contenido para que ustedes disfruten principalmente yo me encargo de buscar las noticias y soy la voz en los vídeos que ustedes ven y yo me encargo de la edición y la publicación de los vídeos gracias y disfruten y ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos espero que les haya gustado realmente este vídeo se pensaba hacer hace mucho más tiempo Pero hoy es una realidad Este dará inicio en el canal a un nuevo contenido Que serán los gameplays, los AMB anime Y las noticias anime que ya teníamos previamente Los gameplays se identificarán con nuestro logo naranja Y los AMB anime o todo lo que tenga relacionado con anime Se identificará con nuestro logo morado También cabe recalcar que haremos stream a futuro Ya sea en Youtube o en Twitch Pero primero será en Youtube para hablar de tú a tú Y saber lo que ustedes quieren de nosotros Y poco más que decir Muchas gracias por el apoyo y nos veremos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!